Buenos días, amigos. Soy Juana, asesora comercial de la mejor inmobiliaria de la Costa Blanca, Alegría Real Estate. Hoy nos encontramos en Balcón de Finestrat, una zona exclusiva, distinguida y señorial, rodeada de bulevares y de jardines, con mucha vivienda de obra nueva y con todo lo necesario para vivir cómodamente. ¿Qué vamos a ver? Un fantástico duplex de 115 metros útiles, repartido en dos alturas, con plaza de aparcamiento subterráneo incluido en el precio. Este duple se encuentra en el residencial Camporroso Vilas, de obra nueva. La vivienda se entregó en el año 2018. Es una auténtica preciosidad. Sus calidades son fantásticas. Suelos porcelánicos, aire acondicionado frío o calor por conductos, electrodomésticos de alta gama, suelo radiante en los tres cuartos de baño. En fin, una auténtica cucada y lo mejor de todo, la estupenda terraza que tenemos en la planta primera. Al salir del dormitorio unos 50 metros, sí señores, con unas vistas al mar y a la montaña, espectaculares. La vivienda se vende completamente amueblada, con toldos, ropa de cama, toda clase de detalle. Lo único que tenéis que hacer es entrar, vivir y disfrutarla. Y quiero que me pidáis una visita. Ahora sí, vamos a verla. Pero antes de todo, os quiero recordar, si queréis ver vídeos tan interesantes como estos, tenéis que suscribiros a nuestras redes sociales. Adelante, vamos a verla. Bueno amigos, y ya estamos en el interior de la vivienda. Como os he comentado antes, vamos a ver este precioso duplex de 115 metros útiles repartido en dos plantas. En esta planta primera vamos a ver amplio y luminoso salón comedor, esta preciosa cocina que está abierta al salón, un cuarto de baño completo, una habitación y otro baño más. Y lo mejor de todo, un precioso balcón con vistas al jardín, a la piscina y a la zona polideportiva, con vistas al mar y a la montaña. Vamos, seguidme. Esto sería el comedor. Antes era una habitación, pero los actuales propietarios han reformado esto y lo han dejado realmente coqueto. Por eso podéis observar que aquí tenemos un armario empotrado y, a continuación, un cuarto de baño completo. Las calidades de esta vivienda son fantásticas. Suelos porcelánicos, aire acondicionado frío o calor por conductos, cerramientos con rotura de puente térmico, doble cristal con cámara de aire, en fin, lo mejor de lo mejor. Y ahora nos encontramos en el salón. Realmente precioso. No os he comentado antes que la vivienda se vende completamente amueblada, con esta cantidad de pequeños detalles. Y vamos a pasar. Venga, vamos al balcón. Desde aquí vais a ver unas vistas impresionantes. La urbanización con todo lujo de detalles. Piscinas, jardines, pistas polideportivas, zona de columpios infantiles y, al fondo, el club social. Es una auténtica monada. Vamos a continuar con la visita. A mi mano derecha tenemos un trastero realmente muy cómodo, aprovechando la parte baja de las escaleras. Y en la parte izquierda tenemos otro dormitorio con vistas a la montaña y otro cuarto de baño. Quiero destacaros que esta vivienda es pasante, es decir, que si abrimos en un lateral y en el otro, tenemos una estupenda ventilación cruzada. Y ahora vamos a ver la cocina. Realmente de diseño de vanguardia, muy coqueta, como todo el duplex. Almacenamiento en la parte superior, almacenamiento en la parte inferior y electrodomésticos de alta gama. Yo creo que ya hemos visto toda la planta cero. Ahora me vais a seguir porque vamos a ver lo mejor de lo mejor. La planta primera. Ya estamos en la planta superior. Hemos llegado a este pequeño recibidor. A mano derecha, cuarto de baño completo. El tercer cuarto de baño. En esta ocasión, con plato de ducha. Los tres baños tienen suelo radiante. Por aquí, salida a un impresionante terraza solarium de unos 50 metros cuadrados. Y esto, el lujo de la corona. Fijaos, una maravilla. Un dormitorio súper amplio y súper espacioso. Además, con otra pequeña terraza en este lateral. Es de locos. Y ahora vamos a pasar a la terraza. Yo creo que lo más bonito de este duplex. Unos 50 metros cuadrados para disfrutar con amigos, con familiares. Aquí podemos leer, practicar deporte, hacer barbacoas, lo que tengáis. Pero bueno, en vuestra imaginación. Y desde aquí, fijaos qué vistas. De nuevo, la piscina, el jardín, las pistas polideportivas y, lo mejor de todo, el mar y las montañas. Esta casa viene con todo. Toldos, persianas motorizadas, todo el mobiliario, la ropa de cama... Es una auténtica cucada. ¿De verdad me tenéis que pedir una cita? Bueno amigos, ya hemos llegado al final de la visita y vamos a hacer un pequeño resumen. Hoy hemos estado en Balcón de Finestrat, una zona realmente exclusiva, distinguida y señorial. En una urbanización llamada Camporroso Village, visitando un duplex de 115 metros útiles, de tres habitaciones, tres baños, dos terrazas, una de ellas maravillosa, unos 50 metros útiles, plaza de marcamiento incluido en el precio y todo el mobiliario. Una urbanización de lujo, con piscinas, jardines, gimnasios, sauna... En fin, de todo, por un precio de 380 mil euros. Es una vivienda prácticamente de obra nueva. Se terminó en el año 2018. Tenéis que llamadme. Tenéis que concertar una visita. Os lo tengo que mostrar. Quiero recordaros, mi nombre es Juana y soy asesora comercial de la mejor inmobiliaria de la Costa Blanca. Alegría Real Estate. Alegría construye vuestros sueños.